Hola a todos, bueno, en el video del día de hoy lo que haremos será mostrarles el biofiltro que vamos a empezar a utilizar en el acuario comunitario cómo lo hicimos, qué bacterias utilizamos, por qué utilizar estas bacterias o en este caso por qué las utilizamos nosotros y las, digamos, las ventajas que tiene tener un filtro de estos dentro del acuario entonces quédense en el video en el filtro que lleva normalmente esta pecera, lleva una pequeña red acá en la parte de abajo y lo que hacíamos nosotros era que acá en la parte superior le teníamos solamente esta esponja, para ser un filtro físico pero quisimos implementar un filtro biológico con estas piezas, ¿para qué? para que allí se acumulen bacterias que son benéficas para la pecera y consuman la materia orgánica y esa materia orgánica pues ya va a ayudar a que no hayan nitritos y nitratos dentro de, pues sí, además de muchas más otras cosas dentro del agua, ¿sí? entonces así logramos mantener un ambiente adecuado para los peces cuando queremos tener microorganismos lo que necesitamos es, además de un ambiente adecuado una superficie donde ellos se puedan adherir cuando pensamos en superficie no es el caso, digamos de un acuario como estos ¿sí? porque nosotros queremos mantener los vidrios limpios el suelo limpio todo lo más limpio y claro posible entonces es difícil obtener esa superficie en este caso la superficie nos la brindan estas piecitas esas piecitas son fabricadas por una empresa de manizales llamada Solo Cauchos que tiene dentro de su portafolio de ofertas filtros para reemplazar lagunas de oxidación ¿qué quiere decir esto? con estas piecitas nosotros reemplazamos con un metro cúbico de estas piezas la superficie de un estadio para que se adhieran las bacterias entonces básicamente lo que hicimos nosotros fue poner en la toma de agua de este motor una botella con perforaciones en la parte de arriba en la parte de abajo para obligar que haya flujo de agua por la superficie de estas piezas y acá es donde se van a adherir las bacterias entonces acá tenemos ya el biofiltro y ¿qué bacterias vamos a utilizar? utilizaremos estas bacterias que son las Stability de un laboratorio que es muy reconocido en todo este tema de acuarios ¿por qué decidimos utilizar estas bacterias? porque el fabricante lleva mucho tiempo de recorrido adicional a esto son unas bacterias que nos van a ayudar a disminuir la mortalidad por un síndrome que llaman síndrome de tanque nuevo así lo mencionan ellos entonces ¿qué mencionan ellos? que está formulado específicamente para acuarios y contiene un compuesto sinérgico de bacterias aerobias anaerobias y facultativas que facilitan la eliminación de desechos orgánicos amoníaco, nitrito y nitrato esto es precisamente lo que nosotros estamos buscando además de muchos otros beneficios pues que ellos mencionan que pueden buscarlos en internet ¿cómo lo aplicamos? ellos recomiendan utilizar 5 ml de este producto por 40 litros de agua y esto durante 7 días una aplicación diaria para ya tener digamos estabilidad dentro del acuario de estas bacterias ¿cómo calculamos en este caso para nuestro acuario que es de 30 litros? es muy sencillo ustedes pueden replicar esto en una calculadora lo pueden hacer pues en una hoja pero si a nosotros nos dicen que es una regla de tres si a nosotros nos dicen que tenemos que usar 5 ml para 40 litros en este caso para 30 ¿cuántos? entonces multiplicamos estos 30 por 5 ml y el resultado que nos de ahí lo dividimos por 40 y nos da que tenemos que utilizar 3.75 ml para los 30 litros simplemente los tomamos con una jeringa desechable puede ser y los aplicamos diariamente en el acuario estas bacterias lo que van a hacer es adherirse a este biofiltro porque va a ser el lugar donde van a encontrar más superficie además de las plantas y además del resto de cosas pero esto nos va a dar a nosotros garantía de que vamos a tener una excelente cantidad de bacterias permanentemente teniendo en las mejores condiciones posibles el agua del acuario entonces si tienen alguna duda no duden en dejarlo en los comentarios y si les gustó el video denle like y suscríbanse